El partido, ¿qué te digo? Creo que no supimos abrir ese gran cerrojo que nos hizo León. No se defendió muy bien por dentro, intentamos de repente por fuera, por centros, con tiros de media distancia y pareciera que son de esos partidos que dura 10 minutos el juego y no hay como entre hoy el gol. Te vas con ese sabor amargo porque estás en casa, ante un adversario que se había quedado con dos jugadores menos, se daba la posibilidad de que tú pudieras ganar en casa, aquí entre tu afición, pero bueno, el fútbol es raro de repente y creo que no supimos aprovechar bien la ventaja que teníamos.